Nuestro país ha comenzado, como saben ustedes, la desescalada hacia una nueva versión de nuestra vida normal gracias a este enorme esfuerzo colectivo que hemos puesto en marcha durante estas últimas ocho semanas. Y tal y como advertimos, este tránsito hacia esa nueva normalidad, esta desescalada, será un proceso en primer lugar asimétrico. Esto es distinto en cada uno de los territorios porque la epidemia incidió de forma más aguda en algunas zonas del país y las menos afectadas se encuentran en mejores condiciones para reponerse. Junto a esa simetría será gradual porque iremos dando pasos sucesivos y consolidando esos avances para evitar recaídas en la medida de nuestras posibilidades. Y finalmente será coordinado por el Gobierno de España pero cogobernado con las comunidades autónomas porque somos interdependientes, todos dependemos de todos. El virus, como hemos dicho en muchas ocasiones, no se detiene en los lindes provinciales ni tampoco autonómicos ni si no nos detenemos nosotros. Lo que sucede en un punto del país incide, lógicamente, en los demás territorios. Y por encima de todo, la desescalada estará guiada por esos principios de asesoramiento y justificación científica y sin duda alguna también por el principio, el criterio de la prudencia. Así, nos lo recomienda, y hay que recordarlo, la Organización Mundial de la Salud, que esta misma semana advertía del riesgo muy real de volver al confinamiento si se gestiona bien la desescalada, o mejor dicho, si no se gestiona bien la desescalada, y que nos recordaba que los gobiernos debemos garantizar una vigilancia firme del cumplimiento de las normas. Estos últimos principios, a los cuales me he referido antes, el de la prudencia y también la primacía del saber científico, son los que han guiado desde el inicio de la gestión de la pandemia al Gobierno de España. Y en base a estos mismos principios, las autoridades sanitarias hicieron público ayer qué territorios han entrado en la fase 1 de la desescalada. En total, hasta 11 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta, cumplen con los mercadores establecidos por los expertos para pasar a la fase 1 de la desescalada, y lo hacen también parcialmente otras 5 comunidades autónomas. En total, desde este mismo lunes, algo más de la mitad de la población española podrán, entre otras cuestiones, celebrar reuniones sociales privadas de hasta 10 personas, ir a comercios, a terrazas, a lugares de culto, siempre con las limitaciones de aforo anunciadas. Asistir también a espectáculos culturales y museos, también con reducción del aforo para poder mantener siempre la distancia de seguridad requerida y exigida por las autoridades sanitarias. Es decir, ese 51% de la ciudadanía española recuperará una porción mayor de sus vidas gracias al terreno que hemos conquistado entre todos frente al virus. Pero me gustaría volver a recordarlo, a subrayarlo, el virus no ha desaparecido, sigue ahí, al acecho. En la desescalada prosigue la lucha contra la epidemia porque no se ha extinguido ni se extinguirá hasta que demos con una vacuna o con un remedio terapéutico definitivo. Mientras tanto, debemos cohabitar con el virus, manteniéndolo a raya, como lo estamos haciendo hasta ahora, y por eso hemos de potenciar, entre otras cuestiones, la atención primaria para detectar cuanto antes las nuevas infecciones y para rastrear los posibles contagios que hayan generado. Y debemos también afianzar nuestras capacidades del sistema sanitario, las camas hospitalarias, las unidades de cuidados intensivos, en fin, todo eso serviría de poco, en todo caso, si no se acompaña del esfuerzo responsable de cada persona. El virus puede sobrevivir fuera de los organismos humanos, pero solo un corto espacio de tiempo. El virus sobrevive en las personas infectadas y muchas de ellas no son conscientes de estarlo, y por eso pueden propagarlo sin saberlo, sin conocerlo. Por ese motivo, hemos hecho como país, todos y cada una de las instituciones, un esfuerzo enorme de realización de las famosas PCRs y también los test rápidos. Hemos efectuado hasta el día de hoy más de 1.600.000 PCRs y más de 840.000 test rápidos al conjunto de la población española, un número sin duda alguna elevadísimo para poder identificar a las personas infectadas, muchas de las cuales no manifiestan esos síntomas. Ese esfuerzo ha tenido resultados que ya son visibles, pero en todo caso, tenemos que ser conscientes de que el método más efectivo para interrumpir el contagio es que cada persona tome diariamente las mismas precauciones que si estuviera infectada. Es decir, que extreme la higiene, que siga las reglas de protección, que mantenga la distancia física con sus amigos, con sus personas conocidas y también con los seres extraños que se cruzan en la calle. Que cada cual siga a rajatabla las reglas que rigen en su localidad durante cada fase de la desescalada. Por eso, a quienes entran a partir del lunes en la fase 1, quiero pedirles toda la cautela y toda la prudencia. Por otro lado, permanecerán provisionalmente en la fase 0, la fase de preparación para esa desescalada, las zonas que, a juicio siempre de los expertos, no cumplen todavía con las exigencias de salud pública necesarias. El esfuerzo que han realizado los responsables autonómicos y la población han sido también enormes en esos territorios. Y me gustaría reivindicarlo. Pero en su mayoría son aquellas zonas donde el impacto de la epidemia fue más agudo a lo largo de estas últimas semanas y precisan algo más de tiempo para definitivamente controlar a la pandemia y poner a punto sus sistemas de salud. Les agradezco su esfuerzo y su colaboración, cooperación y coordinación. En las próximas semanas trabajaremos conjuntamente para afinar aún más esos mecanismos de coordinación y de cogobernanza. A medida que progresamos en la desescalada vamos a avanzar también en una desescalada institucional porque los mecanismos excepcionales deberán limitar su vigencia de acuerdo con lo excepcional de la situación. Tal y como advertí hace un mes, el estado de alarma no tiene por qué revestir el mismo alcance a medida que evoluciona la situación. Va a haber distintos estados de alarma. De hecho, ya estamos viendo distintos estados de alarma. Pero en cualquier caso, tenemos que acordarnos y siempre subrayar que el desafío continúa, que sigue vigente. Y a la vez que vamos avanzando en la superación de la emergencia sanitaria como estamos viendo durante estos últimos días, tenemos que encarar las otras dos crisis provocadas por el COVID-19. La social y la económica. En nuestro país son millones las familias que están padeciendo las consecuencias económicas y sociales de esta crisis. Hasta ahora, el esfuerzo del Gobierno de España se ha dirigido a amortiguar el impacto sobre el empleo mediante los expedientes de regulación temporal de empleos, los denominados ERTEs, actualizados ayer mismo de nuevo por acuerdo del Gobierno, los sindicatos y los empresarios. También nos hemos volcado para socorrer a quienes se encontraban en una situación de indefensión por haber perdido su trabajo, por haber visto paralizado su negocio o por carecer de cualquier ingreso. Por primera vez en la historia de nuestro país se han establecido frente a una crisis medidas de emergencia como por ejemplo las moratorias de hipotecas, también de alquileres. Por primera vez se implementa un bono social y se activan ERTEs de forma masiva, como estamos viendo en nuestro mercado laboral. Nunca antes se arbitraron para los autónomos prestaciones extraordinarias como las actuales, ni tampoco la moratoria de impuestos ni del pago a la seguridad social. Tampoco nunca se otorgaron unos créditos ICO de esta envergadura y jamás se habían suspendido de modo generalizado los desahucios ni los cortes de energía a las familias que han devenido en situación de vulnerabilidad como consecuencia de esta crisis sobrevenida. Ese es el escudo social, la triple red social que hemos desplegado frente al shock de esta crisis. Con este escudo social, la sociedad española acude en socorro de los más vulnerables para amortiguar la primera sacudida de esta crisis. Pero más allá de este impacto inicial, nuestro país, igual que el conjunto de economías mundiales, está sufriendo niveles de destrucción de empresas y de recesión tan solo comparables a los de la Gran Depresión de hace un siglo y a las guerras del siglo pasado. Y como entonces, solo existe un camino para poder superarlo, el mismo que proponemos para Europa y para nuestro país, que es la reconstrucción, la recuperación. ¿Qué significa? A mi juicio, la reconstrucción. Pues significa que debemos abordar las grandes transformaciones que nos permitan retomar el crecimiento económico y la creación de empleo cuanto antes, impulsando la digitalización, la transición ecológica, el fortalecimiento de nuestros sistemas educativos, la ciencia, la investigación, que se han vislumbrado como esenciales, como prioritarios para cualquier gobierno, para cualquier nación, el correcto funcionamiento del mercado de trabajo, que adolece todavía de algunas mejoras, y un sistema fiscal que fortalezca nuestro estado del bienestar, en especial nuestro sistema sanitario y los servicios de atención social. ¿Cómo podemos lograr esa reconstrucción, esa recuperación? A juicio del gobierno unidos. Unidos empresarios y trabajadores, unidos distintas administraciones y, sin duda alguna, también unidos el gobierno y la oposición. La primera expresión de esa unidad han de ser los pactos de reconstrucción social y económica de España, que demanda, a mi juicio, una abrumadora mayoría de nuestra sociedad. Ya hemos dado el primer paso con la puesta en marcha de esa comisión parlamentaria que debe concitar el acuerdo de todas las fuerzas políticas dispuestas a arrimar el hombro en beneficio del conjunto de la ciudadanía española. Y, en paralelo, hay que contar con la aportación crucial de los agentes sociales, es decir, de los sindicatos, de los empresarios, con quienes elaboraremos un acuerdo social para el empleo a la altura de este reto. Ayer mismo volvían a dar un ejemplo extraordinario de diálogo y de unidad con el acuerdo sobre la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo. Ese es el mejor mensaje que podemos enviar a nuestra sociedad y también al conjunto de la Unión Europea y lo que demandan el conjunto de ciudadanos españoles desde el inicio de la pandemia. Que lleguemos a acuerdos, y que fomentemos entre todos la estabilidad en nuestro país en este momento inédito y tan crítico de la historia de nuestro país. Esta misma fórmula de pactos de reconstrucción, de diálogo social, deben multiplicarse en todos los rincones de nuestra geografía y en todos los escalones de la administración, alcanzando acuerdos en todas las comunidades autónomas, cabildos, con seils y ayuntamientos, desde el más pequeño al más grande. Gobierne quien gobierne. En tercer lugar, la reconstrucción ha de tener una expresión en el ámbito europeo por la que el gobierno lleva trabajando desde el inicio de la crisis y en la que nos estamos volcando diariamente. La Unión Europea debe impulsar un plan de choque contundente, solidario. No estamos de paso en Europa, somos Europa con todas las consecuencias. Conocemos ya con bastante aproximación el impacto de la crisis que va a reducir este año más de un 9% nuestra capacidad productiva y cientos de miles de puestos de trabajo que se van a destruir. Sabemos que tenemos una tarea ardua por delante, tanto en Europa como en España, pero si canalizamos toda nuestra energía colectiva hacia ese objetivo nacional de reconstrucción y recuperación, yo estoy convencido de que saldremos antes y más fortalecidos. Para conseguirlo es esencial que no desaprovechemos ninguna energía. Por eso necesitamos proteger a los miles de jóvenes que se han quedado sin empleo o que han visto cortados sus digamos procesos educativos porque son nuestros compatriotas todos ellos y además porque necesitaremos dentro de poco su vitalidad para levantar de nuevo nuestras empresas. Necesitamos amparar a las familias que se han quedado sin sustento porque son familias de compatriotas y además porque abandonarlos nos debilitaría como comunidad y necesitamos auxiliar a múltiples trabajadores autónomos a pequeños y medianos empresarios porque son nuestros compatriotas y además porque necesitamos su empuje su talento su audacia para volver a relanzar nuestra economía y necesitamos fortalecer nuestros servicios públicos esta creo que es la gran lección también de esta crisis necesitamos fortalecer nuestro sistema sanitario público también el sistema de seguridad la educación el transporte porque son los que nos han salvado a todos como comunidad en los momentos más críticos más difíciles y son por eso mismo la máxima expresión de ese patriotismo al cual abogo esta gigantesca conmoción de la pandemia nos ha recordado a todos que somos muy frágiles pero junto con las diferencias tradicionales entre rentas altas y rentas bajas se ha trazado una nueva distinción esa mitad de esta crisis o mejor dicho en mitad de esta crisis hay personas que sufren la angustia por la enfermedad pero se sienten relativamente tranquilas respecto a su futuro económico porque tienen una renta segura porque tienen un sueldo estable o porque tienen una pensión garantizada hay una España protegida pero hay muchas otras personas que no saben lo que va a suceder con su empleo o qué va a ser de su negocio se preguntan qué va a ser en definitiva de su vida esas personas no duermen tranquilas ni tampoco sus familiares sino que añaden una angustia más a la angustia que nos produce a todos esta pandemia esta emergencia sanitaria y de esas personas de las personas que tienen su vida en vilo de esa España desprotegida tenemos que ocuparnos prioritariamente todas las administraciones públicas del trabajador precario también del trabajador autónomo del trabajador temporal también del pequeño empresario del parado y también del emprendedor y todos ellos y todas ellas porque hay sin duda alguna un impacto de género también en esta crisis económica y social deberán encontrar su respuesta específica dentro de la gran respuesta colectiva colectiva que debemos dar con los pactos de reconstrucción social y económica lo haremos con la creación de una nueva política pública el ingreso mínimo vital que es uno como saben ustedes de los principales compromisos del gobierno de España pero además de asistir a quien lo precisa tenemos que ayudar a levantarse a los que tienen proyectos viables y tenemos que reincorporar al trabajo a quienes pueden hacerlo de eso tratan también los pactos de la reconstrucción y la recuperación a los cuales estoy abogando en los momentos más oscuros siempre estuvimos seguros de que habría un mañana en los últimos días hemos visto como nuestras ciudades retomaban aunque fueran mínimamente el pulso y hemos sentido algo de alivio pues bien en los próximos días en las próximas semanas iremos retomando nuestras vidas tenemos por delante un horizonte esperanzador porque hemos demostrado la fortaleza de la unidad hoy en el día del aniversario de la Unión Europea valores como la diversidad como el respeto como la libertad como la democracia como la solidaridad la igualdad y la paz nos inspiran porque forman parte de la personalidad de nuestro país de España no sobran manos necesitamos a todos todos hacemos falta y todos nos hacemos falta empezando por este mismo lunes en los lugares en los que ya es posible salgamos afuera y reconstruyamos entre todos nuestro futuro y en todos los lugares mantengamos la prudencia para preservar lo que hemos logrado y la unidad también para seguir avanzando gracias muy bien presidente pues comenzamos con el turno de preguntas en un día en el que pregunta periodistas de medios como la política online con salud varios de distintas comunidades como la agencia catalana de noticias grupo nervión radio televisión castilla y león la voz de galicia también cnn es diario punto es comenzamos con la política online os rogamos por favor que os identifiquéis al preguntar adelante buenos días presidente que aval de la política online se plantea al gobierno alguna medida para frenar el crecimiento del gasto en pensiones anticipar la jubilación a los 67 años o mantener la regla de aumento del 025 de la reforma de rajoy por otro lado por qué no hacer público el listado completo de los nombres de los expertos que asesoran en el plan de desescalada ni el de los funcionarios que evalúan qué comunidades pasan de fase siendo que la ley de salud pública y la de transparencia sí lo exigen y también ha pasado un mes desde la orden de sanidad y no se han publicado los datos de fallecidos en residencias de mayores qué está pasando con las residencias y por qué no se publican esos datos muchas gracias muchas gracias por sus preguntas en relación con la primera de las cuestiones el gobierno no se está planteando en absoluto ninguna de las medidas que usted hacía es más lo he dicho en el congreso de los diputados desde el punto de vista de lo que es la acción gubernamental de lo que es el programa de gobierno antes he hecho referencia a ello creo que esta crisis no puede servir como excusa ni para abandonar nuestros objetivos de mejora del mercado laboral tampoco para abandonar nuestros objetivos de transición ecológica tampoco para abandonar ese impulso que tenemos que dar a la digitalización y sin duda alguna también al robustecimiento de nuestro estado del bienestar con un sistema fiscal mucho más justo que evidentemente preserve derechos tan importantes como las pensiones en segundo lugar en relación con el listado de expertos creo que tanto el ministro de sanidad ayer como también el doctor Simón que está al frente del CAES ha dado cumplida respuesta a la misma pregunta que usted hacía nosotros lo que estamos haciendo es plantear una bilateralidad con todos y cada uno de los territorios con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos hemos de recordar además que los marcadores se han pactado y se han acordado entre el gobierno de España y también las distintas comunidades autónomas y a partir de ahí son los servicios de salud pública de las comunidades autónomas las que proponen al CAES y al servicio de salud pública del ministerio de sanidad cuáles son los territorios que a su juicio en función de la evaluación de los marcadores pueden pasar a una ulterior fase y son precisamente esos funcionarios y funcionarias del CAES y luego del servicio de salud pública del ministerio de sanidad quienes elevan la propuesta al ministro de sanidad que es definitivamente quien a través de una orden ministerial publica esa decisión por tanto es un procedimiento arreglado es un procedimiento absolutamente transparente es un procedimiento en el que son los funcionarios y funcionarias siempre bajo la premisa del criterio científico los que elevan la propuesta efectivamente a la decisión política en este último término del ministro de sanidad que se publica a través de órdenes ministeriales con lo cual desde ese punto de vista creo que en fin por mi parte pero también lógicamente por parte del ministro de sanidad y también del doctor Simón se ha dado cumplida respuesta a esta cuestión y en último lugar estamos trabajando en ese informe al cual usted hacía referencia se hará público estamos también en conversaciones con las comunidades autónomas para saber algunos detalles más de esa información y lógicamente como ha sido siempre digamos el propósito la voluntad de este gobierno de la transparencia informativa daremos toda esa transparencia informativa en este elemento que lógicamente preocupa al conjunto de la ciudadanía española pregunta Consalud adelante buenas tardes presidente soy Nacho Cortés de Consalud.es y las preguntas que planteo digamos que son formuladas por la redacción de Consalud la primera de ellas es sobre los profesionales sanitarios en este momento sigue creciendo el número de profesionales sanitarios día a día que están infectados o contagiados por coronavirus me gustaría saber qué medidas se plantea el gobierno para intentar paliar esta lacra que se está generando y en la desescalada teniendo en cuenta que atención primaria va a ser clave y que puede haber un repunte también de contagios entre los profesionales de atención primaria qué medidas se plantean si se va a coordinar con las comunidades autónomas entendiendo que las competencias de sanidad están delegadas ahí la segunda pregunta sería saber si el gobierno como pretende garantizar que se cumplan las medidas para la desescalada sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona donde cuando pasen a la fase 1 entiendo que puede haber cierto descontrol o problemas de orden público y si se plantea digamos que en ese caso aumentar o incrementar los controles y la última pregunta incidiendo un poco también en el tema del comité de expertos saber de alguna manera si los nombres no se están haciendo públicos sobre todo los nombres no de los funcionarios sino de las personas que están asesorando al gobierno si no se hacen públicos por un tema de confidencialidad presiones y demás muchas gracias muchas gracias por sus preguntas en relación con la primera de las cuestiones efectivamente tanto el director del CAES el doctor Simón como también el ministro de sanidad ha dado en muchas ocasiones respuesta a esta cuestión nosotros nosotros claramente somos conscientes del nivel de contagio y de infección que hay entre los profesionales sanitarios a los cuales siempre reconocemos su extraordinaria profesionalidad y generosidad he de decirle en relación con esta cuestión que el Instituto de Salud Carlos III pues ha elaborado un informe específico sobre la situación de COVID en el personal sanitario en España que revela que unos 30.700 casos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica se han producido hasta el 4 de mayo los datos son los notificados diariamente al Ministerio de Sanidad por las distintas comunidades autónomas y asimismo el Ministerio de Sanidad ha desarrollado en sus centros dependientes un ensayo clínico en el que participan 62 hospitales y 4.000 profesionales para evaluar diferentes alternativas farmacológicas preventivas específicamente para el personal sanitario los resultados yo creo que van a ofrecer conocimiento sobre el estado real de la situación y las mejores opciones para proteger a este imprescindible colectivo por tanto seguimos comprometidos en cuidar a los que nos cuidan como no puede ser de otra manera en relación con la atención primaria pues efectivamente tiene usted toda la razón lo ha dicho previamente el responsable del CAES ahora en esta fase de desescalada va a ser fundamental la labor que se haga en la atención primaria y por tanto la protección de los mismos es sin duda alguna un objetivo sobre Madrid y Barcelona decirles que en fin creo que he apelado en mi intervención a la disciplina social creo que España durante estos últimos estas últimas semanas ha dado un ejemplo al mundo de disciplina social de cumplimiento de las normas de confinamiento que nos hemos autoimpuesto para cortar la propagación del virus y en consecuencia no dudo de que en estas grandes urbes esa conciencia además hasta incluso estará más será más elevada como consecuencia de que efectivamente tanto en Madrid como en Barcelona la pandemia ha golpeado de manera más contundente más dura que en otros territorios de nuestro país y en última instancia en relación con lo que usted comenta insisto creo que el procedimiento está tasado el procedimiento es de cogobernanza con las comunidades autónomas los marcadores es decir aquellos parámetros que son los que nos permiten evaluar si una comunidad autónoma pasa o una unidad territorial pasa de una fase a otra están acordados con las comunidades autónomas son conocidos públicamente ustedes los conocen los da a conocer en cada comparecencia de prensa del doctor Simón y en consecuencia creo que lo importante es que son los funcionarios del Ministerio de Sanidad quienes en ese diálogo bilateral con los servicios de salud pública en este caso de las comunidades autónomas pues deciden de manera la mayor parte de los casos he de decirle de manera digamos acordada con las comunidades autónomas los territorios que pueden pasar de una fase a otra y eso es lo más importante creo que estamos ahora mismo siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad tanto desde el punto de vista científico como también desde el punto de vista del compromiso del servicio público y a mí como he hecho en algunas otras ocasiones lo único que puedo hacer es primero reivindicar su profesionalidad y en segundo lugar reconocer ese compromiso profesionalidad compromiso tanto de los servicios de salud pública de las comunidades autónomas que somos muy conscientes de que en estas últimas ocho semanas han tenido un trabajo enorme en algunas ocasiones hasta incluso se han desbordado como consecuencia del golpe de la pandemia y sin duda alguna también la profesionalidad y el compromiso de los servidores públicos que están en el Ministerio de Sanidad y lógicamente también del CAES que es quien nos asesora y nos guía en esta cuestión tan trascendental desde luego el gobierno de España siempre ha mantenido tres criterios uno despolitizar la emergencia sanitaria en segundo lugar la prudencia la prudencia y en tercer lugar pues lógicamente el criterio de los expertos yo creo que el mejor aplauso que nos podemos dar como sociedad en estas semanas que vienen es el aplauso de la prudencia seamos prudentes seamos precavidos el virus continúa el acecho y en consecuencia tenemos que ir acompasando esa desescalada a la realidad epidemiológica y de capacidades de respuesta que puedan tener cada una de las unidades territoriales que bueno pues de manera colegiada hemos decidido tanto el gobierno de España con las comunidades autónomas agradecemos a los periodistas que participan la cortesía unos con otros en la formulación de las preguntas quedan ocho turnos de preguntas por delante y ahora quien lo utiliza es la agencia catalana de noticias hola presidente buenas tardes Roger P de la agencia catalana de noticias tenía dos preguntas en clave política la primera el miércoles tiene usted que elegir entre la mayoría de la investidura si puede reformular la pregunta que se ha cortado si repito el miércoles pasado después de la aprobación de la prórroga del estado de alarma en el congreso Uribe Llanquerás le advirtió al presidente que tiene usted que elegir entre la mayoría de la moción de censura y de la investidura o hacer el juego con Ciudadanos parece que usted quiere avanzar con la geometría variable en lo que queda de legislatura mi pregunta es si ve compatible esos acuerdos con Ciudadanos con mantener sus compromisos con Esquerra y avanzar en el tema del diálogo y otra pregunta también sobre el papel del presidente en la Generalitat ha sido muy criticado estas semanas por parte de su gobierno que le ha llegado a acusar de desleal yo quería saber si hoy diría usted lo mismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid Muchas gracias Roger por sus preguntas en relación con la primera creo que en la anterior respuesta que le he hecho a un colega suyo pues ha sido claro nosotros nunca hemos querido politizar esta emergencia sanitaria nunca lo hemos hecho no hemos entrado en ninguna disquisición ninguna diatriba con las comunidades autónomas aunque pudiéramos tener pareceres distintos sobre la manera de hacer una cosa o la otra creo que es importante ser conscientes de que tenemos que focalizar todas nuestras energías nuestro objetivo en frenar al enemigo común que tenemos con independencia de la ideología que tengamos cada cual con independencia del proyecto político que tengamos para nuestro país que es el COVID-19 y por tanto nuestra prioridad nuestra ideología como lo he dicho en muchas ocasiones es salvar vidas y defender la salud pública de los ciudadanos por tanto creo que es importante saber diferenciar una cosa de la otra yo os lo he dicho a Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados nosotros somos conscientes de que hay elementos que han quedado postergados lógicamente por esta emergencia sanitaria que tienen que ser abordados en favor de la convivencia a través del diálogo y eso lo vamos a hacer de hecho ese es el compromiso del gobierno de España pero lógicamente estamos hablando de una emergencia sanitaria que afecta a todos por igual a todos los ciudadanos vivan donde vivan y el estado de alarma precisamente lo que ha servido es para garantizar esa salud pública y salvar muchas vidas en nuestro país aunque desgraciadamente hemos perdido la vida de más de 26.000 compatriotas y por eso creo que hay que desligar una cosa de la otra estamos hablando de un instrumento que es eficaz del único instrumento que tenemos ahora mismo en el ámbito constitucional para poder restringir la libertad de movimientos que es un derecho fundamental y también para poder restringir otro derecho fundamental como es el de la reunión el de la libertad de reunirse antes he comentado que por ejemplo aquellos territorios que pasen a fase 1 van a poder reunirse en una cantidad no superior a 10 y con una serie de normas de distanciamiento social por tanto este tipo de digamos exigencias que nos autoimponemos pues lógicamente quedan amparadas por un artículo de nuestra constitución y por una ley orgánica que lo desarrolla de 1981 y solamente el estado de alarma garantiza el que podamos restringir esos dos derechos fundamentales para salvaguardar otros dos derechos fundamentales que son prioritarios en esta emergencia como es el de la salud pública y el de salvar vidas por tanto creo que lo importante es que todos los grupos parlamentarios seamos conscientes más allá de que podamos afinar más o menos la cogobernanza en la desescalada tenemos que ser conscientes de que el estado de alarma en este proceso de desescalada es fundamental es prioritario y en segundo lugar de que el estado de alarma no es un proyecto político es una necesidad para poder hacer frente a una pandemia y que además es un instrumento jurídico que se está utilizando por parte de otros muchos gobiernos en nuestro entorno más inmediato que es el europeo y en relación con la segunda de las cuestiones creo que queda respondida también no voy a entrar a polemizar con ningún presidente autonómico al contrario creo que todos los presidentes autonómicos como también el gobierno de España pues estamos intentando hacer lo mejor y dar lo mejor de nosotros mismos para salvar vidas y garantizar la salud pública y por tanto tanto el presidente de la Generalitat de Cataluña como la presidenta de la Comunidad de Madrid va a encontrar en el gobierno de España y en mi persona a un aliado para frenar y combatir al enemigo que tenemos al enemigo común que tenemos que es el COVID-19 Pregunto ahora del grupo Nervión Buenas tardes presidente desde Bilbao Irene Díaz del grupo Nervión Uscari quería plantearle hace pocos minutos han presentado desde el gobierno vasco y han anunciado medidas más severas en la fase 1 porque dicen que son más seguras que las del estado no sé si lo ve contradictorio con ese mensaje que hacía el Endacari hace unas horas que decía que ahora mismo se dan las condiciones para revocar la alerta sanitaria luego también quería preguntarle bueno hay algunos compañeros que le piden que aclare el tema de las franjas porque sí que hay comunidades que pueden cambiar las dos horas pero si tienen que hacer que no coincidan mayores con niños y por último quería plantearle si están pensando funcionarios y cargos institucionales como gesto de solidaridad bajarse el sueldo gesto solidario con aquellas personas que van a tener problemas económicos ahora y en el futuro muchas gracias muchas gracias Irene por sus preguntas en relación con la primera efectivamente ese es un planteamiento que ha hecho el gobierno de Euskadi que nosotros hemos acordado con ellos el que haya un criterio de mayor prudencia en lo que representa la fase 1 pues nos parece que va en la línea de esa prudencia y esa precaución que nosotros estamos autoimponiéndonos y estamos pidiendo también al conjunto de gobiernos autonómicos eso es la cogobernanza eso es la co-decisión y creo que eso es uno de los elementos novedosos de esta crisis respecto a otras crisis que sin duda alguna no han tenido la envergadura que lógicamente está teniendo esta en el ámbito de la salud pública y de la emergencia sanitaria y desde luego creo que esta co-decisión esta co-gobernanza este respeto de que tenemos un estado compuesto con distintas competencias y que tenemos entre todos que trabajar conjuntamente pese a que tengamos discrepancias que son evidentes con algunos territorios pues creo que ha venido para quedarse y creo que es un buen ejemplo de responsabilidad política de compromiso con el país y sin duda alguna de respeto a la diversidad territorial cultural y también identitaria que tienen distintos distintos territorios y respecto a la última de las preguntas creo que lo sustantivo es las políticas la triple red que hemos puesto en marcha desde el inicio de la crisis realmente lo que afecta a los ciudadanos es que un gobierno como el actual pues haya puesto en marcha esa triple red primero para las familias los trabajadores en segundo lugar y también para las empresas este último consejo de ministros no el penúltimo el pasado martes pues pusimos en marcha otros 25.400 millones de euros en línea SICO para garantizar la liquidez de cientos de miles de empresas son ya casi 262.000 operaciones las que se han cerrado con las primeras líneas de créditos ICOs que se contabilizan por 20.000 millones de euros cada una de ellas a lo largo de estas semanas hemos puesto en marcha otras 25.000 me parece que son 25.400 millones de euros y lo mismo estamos haciendo con los trabajadores autónomos con los trabajadores que se ven digamos beneficiados por los ERTE que se han prolongado hasta el mes de junio hasta finales del mes de junio y finalmente también las familias con las medidas de distinta índole que hemos puesto en marcha tanto en moratoria de pagos de hipotecas como de alquileres como también lógicamente el bono social y también el ingreso mínimo vital que pondremos en marcha cuanto antes para lógicamente paliar las situaciones de necesidad sobrevenida de muchísimos colectivos como consecuencia de la crisis económica y social de esas medidas tan duras de confinamiento que nos hemos autoimpuesto para frenar el contagio de esta pandemia turno ahora para Radio Televisión Castilla y León Muy buenas tardes presidente Álvaro de Lúa de Castilla y León Televisión una pregunta que tiene que ver con el sector de la automoción el límite de los 400 metros que ahora que se ha aprobado para los concesionarios se ha quitado en la fase 1 pero se ha añadido la cita previa ¿por qué no se aplica a la fase 0 también esa posibilidad de la cita previa? Esto redundaría en positivo en las 17 fábricas españolas del automóvil del sector la verdad es que no entiende que se haya quitado en esa fase 0 después otra cuestión Andalucía se queja de no tener el mismo criterio que se ha tenido con Castilla y León donde sí que se han tenido en cuenta las áreas sanitarias de salud y la comunidad valenciana su presidente dice no estar de acuerdo con el mapa publicado ayer no sé qué responde a estos gobiernos autonómicos y después una última cuestión ha agradecido el esfuerzo de las comunidades autónomas estos últimos días pero en las últimas horas el Partido Socialista ha publicado un tuit que dice textualmente el gobierno de la Comunidad de Madrid es un ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis de COVID no sé si está de acuerdo con esta afirmación Muchas gracias Álvaro por sus preguntas en relación con la primera de las cuestiones la verdad es que tendré que preguntar a los expertos esta cuestión no parece razonable lo que usted plantea si me permite pues lógicamente la casuística es infinita nosotros no aspiramos a lógicamente pues regular cada una de las cuestiones cotidianas de los ciudadanos y por tanto pues esta cuestión que usted plantea de los 400 metros en la segunda fase pues la vamos a estudiar lo voy a dar digamos voy a trasladarlo a los expertos a los científicos que son los que nos pueden asesorar en esta en esta cuestión y si no encontramos pues lógicamente una respuesta pues adecuada pues evidentemente lo que haremos será corregirla y así estamos aprendiendo entre todos a saber exactamente cómo ser coherentes en cada una de las fases y lógicamente pues facilitar en la medida de nuestras posibilidades y salvaguardando la salud pública pues la reapertura de actividad económica en cuanto a los criterios lo he dicho antes insisto lo ha dicho antes el doctor Simón en su comparecencia de prensa creo que somos interdependientes que los criterios son el de la emergencia sanitaria despolitizarla el centrarnos en el criterio de los expertos científicos y lógicamente también en un principio de cautela de prudencia que están siguiendo las comunidades autónomas que está siguiendo también el gobierno de España y que creo que tiene que imperar porque estamos entrando en una fase desconocida somos de los primeros países que estamos abordando esa desescalada y en consecuencia creo que lo importante es esa precaución esa prudencia en las desescaladas y respecto a la última de las cuestiones honestamente yo estoy centrado en lo que estoy centrado y no tenía conocimiento de ese Twitter Bolsamanía pregunta ahora Hola soy Eduardo Segovia de Bolsamanía le quería hacer una serie de breves preguntas económicas la primera es por qué todavía no se ha probado en el BOE el nuevo tramo de las líneas ICO porque parece que hay tensiones entre banca y pymes también el otro día Cepime pidió que se duplicaran los 100.000 millones para poder atender a mucha más gente se lo plantea respecto a los ERTE la AIREF dijo el otro día que uno de cada tres trabajadores acogidos actualmente al ERTE no recuperarán su empleo se plantean tomar más medidas para evitar que esto ocurra y por último le quería plantear otro tema que está ahora mismo encima de la mesa que es el rescate el rescate internacional el gobierno va a seguir intentando convencer al norte de Europa de los eurobonos o de fondos de mutualización o va a pedir algún tipo de rescate entendido como préstamo ventajoso como el que recibimos en 2012 muchas gracias discúlpeme ha sido las líneas ICO AIREF la cuestión del rescate que usted mencionaba había una otra pregunta que ha hecho y que no no sé si no he tomado nota o no lo he escuchado bien o lo he entendido no le preguntaba que por qué no se han aprobado todavía el último tramo en el BOE y si se plantea que duplique los 100.000 millones como pidió Cepime y lo de los ERTE y lo que dijo la AIREF de que uno de cada tres no van a recuperar su empleo bien vamos a ver respecto a las líneas ICO tengo que decirle que todavía estamos ejecutando la segunda de las líneas por tanto en fin yo creo que vamos yendo conforme a las exigencias del mercado y lo que creo que es importante volver a subrayar es que estamos hablando de operaciones que sobre todo a quienes están beneficiando es a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos que concentran el 98% del conjunto de operaciones respecto a está aquí teniendo para que tenga usted la cifra exacta hemos aprobado la tercera línea de 24.500 millones de euros 95.400 millones de euros me saltaba el número y las operaciones están efectivamente en 262.000 operaciones las que hemos ejecutado ya a lo largo de estas de estas semanas por tanto lo que le quiero decir con esto es que en fin que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario que lo vamos a seguir haciendo y que en principio en principio el planteamiento que teníamos es el de bueno pues llegar a ese tope de 100.000 millones de euros que creo que es un esfuerzo extraordinario sin precedentes es el que está ejecutando el conjunto de la sociedad a través en este caso de estas líneas de garantía de liquidez para mantener nuestro tejido productivo respecto a la segunda de las cuestiones creo que es muy importante el acuerdo alcanzado ayer de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 30 de junio y efectivamente luego también la constitución de esa comisión tripartita en donde va a estar tanto los agentes sociales como el gobierno de España para saber exactamente cuáles son los sectores más afectados como consecuencia de la crisis y ver si podemos extender o prolongar esos ERTE en el tiempo pero creo que es importante también trasladar que en esta fase de desescalada en la que ya estamos permitiendo la reapertura y la reactivación económica lo que es sin duda importante es que empecemos también a ver cómo se reincorporan trabajadores y trabajadoras a esa actividad económica conforme a la gradualidad que hemos marcado en la desescalada y finalmente respecto a la última de las cuestiones yo creo que el gobierno de España ha defendido en Europa una respuesta comunitaria y habíamos dicho que había dos fases una de muy corto plazo y una de corto plazo medio plazo la de muy corto plazo son esos 540 mil millones de euros en esos tres instrumentos que se están negociando ahora mismo en el Eurogrupo una línea de crédito precautoria sin ninguna otra condicionalidad que sea precisamente la del gasto sanitario y otros gastos vinculados con la crisis sanitaria del COVID-19 esa es la línea MEDE en segundo lugar el fondo de reaseguro por desempleo para poder financiar por ejemplo ERTE como necesitamos nosotros en nuestro país y en tercer lugar esa línea de garantía de liquidez del Banco Europeo de Inversiones que sea bueno complementaria que genere sinergias a esas líneas a las cuales usted ha hecho antes referencia esto no es ningún rescate esto son líneas que se ponen en marcha porque queremos dar una respuesta común comunitaria del conjunto de la Unión Europea a una crisis que nos afecta al conjunto de la Unión Europea de una u otra manera con más o menos incidencia pero que está afectando al conjunto de la Unión Europea como está afectando al conjunto del planeta toma la palabra la voz de Galicia hola buenas tardes presidente soy Fran Balado de la voz de Galicia en primer lugar quería preguntarle por los motivos por los que no se atendió a la petición del asunto de Galicia para que se permitiera la movilidad interprovincial especialmente cuando las cuatro provincias gallegas han avanzado en la desescalada también tiene otra pregunta sobre la desescalada acaba de referirse en su discurso que va a haber distintos estados de alarma entiendo que renuncia a la posibilidad de buscar una alternativa jurídica para llevar a cabo el desconfinamiento como le pide la oposición y también algunos aliados parlamentarios y si con esto se refiere de que va a haber distintos estados de alarma se puede estar refiriendo a la posibilidad de aplicarlo en algunos territorios sí y que deje de tener vigor en otros territorios y ya por último sobre la publicación que ha realizado el BOE esta mañana ¿cómo se explica que haya gente que no pueda ir a su segunda residencia y sin embargo si lo puede ir a un hotel de su misma provincia? Muchas gracias Muchas gracias Fran por tus preguntas o por sus preguntas en relación con la primera de las cuestiones por precaución insisto nosotros nos estamos moviendo en base a dos parámetros uno de la precaución y otro es el del criterio de los expertos de los científicos por tanto nosotros creemos que limitar la movilidad ahora mismo a la provincia es la manera más segura esa es la propuesta que hemos hecho a los distintos gobiernos autonómicos luego efectivamente ha habido algunos que han aceptado y han asumido la provincia como unidad territorial otros han planteado otro tipo de propuestas que nosotros hemos aceptado pero insisto creemos que ahora mismo limitar la movilidad es fundamental está digamos directamente relacionado con la propagación mayor o menor del virus y por tanto creemos que en estas primeras fases el planteamiento de esa restricción de la movilidad interprovincial es esencial es básica es fundamental por precaución por prudencia y sin duda alguna porque así lo dicen los expertos científicos en segundo lugar ya estamos en distintos estados de alarma hemos empezado con un estado de alarma pues con un confinamiento el más estricto de los más estrictos del planeta como consecuencia del embate que teníamos de la ola del COVID-19 y ahora estamos ya planteando un estado de alarma distinto en el que bueno pues en esa cogobernanza en esa co-decisión con las comunidades autónomas vamos a abordar la transición hacia esa nueva normalidad lo que denominan los técnicos la desescalada y por tanto esta es la cuestión al contrario nosotros lo que queremos es cuando cuando sea posible pues levantar ese estado de alarma porque eso significará que desde el punto de vista epidemiológico el país está ya en una misma situación está en la nueva normalidad y en consecuencia esa limitación del derecho de un derecho fundamental como ese de la libertad de movimiento o también la libre reunión la libertad de reunión pues lógicamente pues no tendrán que verse limitados porque ya estaremos en una situación completamente distinta y entonces pues efectivamente tendremos que buscar algunos mecanismos de gobernanza de esa nueva normalidad hasta que definitivamente venzamos al virus como consecuencia de bueno pues la aparición el descubrimiento de la vacuna o del remedio terapéutico que nos permite controlar al virus y en relación con con el BOE lo que dice usted entiendo que que se refiere a una segunda residencia dentro de la provincia o o en otra provincia si es dentro de la provincia usted puede ir a esa segunda residencia si es fuera de la provincia en caso de que el gobierno autonómico haya aceptado el criterio que nosotros propusimos de que sea la unidad territorial la provincia pues lógicamente si es en otra provincia no puede si es en la misma provincia pues efectivamente puede ir usted a un hotel o puede ir a su segunda residencia CNN Internacional adelante Buenas tardes presidente gracias por contestar de nuevo nuestras preguntas quería primero volver a la referencia que hizo usted la semana pasada del ranking de Johns Hopkins en el que mencionó que España figuraba quinta en cuanto a número de pruebas ¿podría su oficina publicar dicho ranking? ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros emails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder además quería comentarle el fin de semana estuvimos mi equipo y yo en Formentera cubriendo la entrada a la fase 1 de la isla antes de entrar en el ferry desde Ibiza nos hicieron la prueba a todos los pasajeros esa es la manera en la que España se abrirá el turismo haciendo un test a cada persona que entra se están hablando a nivel europeo de esta posibilidad y por último aerolíneas como Lufthansa han anunciado que volarán a algunos destinos incluidos algunos en España en junio ¿hay algún plan para abrir las fronteras al turismo internacional? ¿cree usted que será en junio? muchas gracias Bueno, muchas gracias por sus preguntas los datos están ahí en fin el número de pruebas PCR realizadas un millón le doy los datos para que los tenga el número de pruebas realizadas a día de hoy el último día me parece que es el 7 de mayo de PCR de PCR realizadas es un millón 625.211 solamente en esta última semana se han realizado de PCR 274.081 el número de test de anticuerpos son 842.550 solo en esta última semana el número de test de anticuerpos ha sido 261.225 el total de test PCR y anticuerpos realizado es de 2.467.761 se lo repito 2.467.761 somos de los países que más test estamos realizando respecto a a la segunda de las cuestiones sobre el turismo efectivamente tendremos que dar una respuesta europea a esta cuestión y sobre las aerolíneas igual estamos trabajando a nivel europeo para ver de qué manera podemos siempre salvaguardando la salud pública y el salvar vidas que es nuestro principal propósito pues lógicamente empezar a reabrir en la medida de nuestras posibilidades esas rutas pero con muchísima precaución con muchísima prudencia y lógicamente al amparo de una respuesta europea esdiario.es pregunta ahora buenas tardes presidente Fernando Escudero para Esdiario gracias por atender nuestras preguntas ha hecho usted hincapié en la necesidad de atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la desescalada para que no haya que dar pasos atrás en las medidas de desconfinamiento yo voy a preguntar que por la evolución de la pandemia parece bastante claro que el gran contagio en España ocurrió entre finales de febrero y principios de marzo yo no sé si usted bueno pues se arrepiente de haber permitido vueltos hasta Italia hasta el 10 de marzo eventos masivos en todas las fechas bueno pese a que el gobierno ya había recibido advertencias en enero por parte de la propia OMS también a autoridades europeas y también en concreto en relación con esto preguntarle el 3 de marzo bueno el gobierno recibió un mensaje por parte de la Unión Europea desaconsejando aglomeraciones ¿no? y invitando ya a aplicar medidas de distanciamiento social ¿quiere saber cuándo trasladó el gobierno a las comunidades autónomas esta recomendación? y ya por último si se me permite ¿cree que si el gobierno bueno pues se hubiera tomado medidas preventivas ya a principios de marzo en lugar a mediados bueno pues el ratio de mortalidad por millón de habitantes sería más parecido ante otros países de nuestro entorno también que tienen bastante turismo incluso algunos como es el caso de Grecia que invierten bastante menos en sanidad per cápita gracias bueno muchas gracias Fernando por sus preguntas yo creo que la pregunta se responde con el informe que elaboró el Instituto Carlos III una serie de científicos hace ya unas cuantas semanas donde efectivamente se hablaba de que digamos la epidemia entró en nuestro país de manera muy acusada en el mes de febrero creo recordar que era la tercera semana de febrero segunda o tercera semana de febrero y creo que efectivamente hay mucho debate ahora mismo si hubiera usted en otros países donde si el virus entró mucho antes hasta incluso en diciembre se comenta por ejemplo en Francia en el continente europeo bueno yo creo que este es un debate académico es un debate de los científicos de los expertos que lógicamente necesitaremos todavía tiempo para saber exactamente su profundidad pero en todo caso ese es el informe que algunos científicos han planteado desde el Instituto Carlos III e insisto claramente con el conocimiento que tenemos hoy pues habría cosas que hace ocho semanas o incluso más hace meses hubiéramos hecho de otra manera pero el hecho cierto es que este gobierno tomó posición el 12 de enero y el 13 de enero empezó a trabajar en cómo digamos seguir observar la evolución del COVID-19 tanto en el continente europeo como también en los primeros casos que tuvimos en nuestro país ya fuera en Baleares o ya fuera en Canarias que fueron afortunadamente controlados pero evidentemente luego pues con los ojos y con el conocimiento que tenemos hoy pues evidentemente habría cosas que hace ocho semanas pues hubiéramos planteado de manera mucho más contundente pero en todo caso todos estamos aprendiendo nos estamos enfrentando a algo inédito necesitamos del recurso del aporte del asesoramiento de la ciencia y creo que la ciencia y la prudencia son los dos requisitos las dos condiciones para lograr que esta desescalada se pueda plantear con éxito en el mayor breve espacio de tiempo y por tanto creo que ese aplauso el mejor aplauso que podemos dar hoy y a partir de hoy es al de la precaución al de la prudencia y efectivamente a la de la esperanza de que dentro de muy poco dentro de muy poco podamos recuperar todo el conjunto de la ciudadanía española esa nueva normalidad en un escenario en el que efectivamente hasta que no tengamos ese remedio científico contra el virus pues vamos a tener que aprender a convivir con él de manera controlada y que no se nos desboque como ha ocurrido desgraciadamente en nuestro país y en el conjunto del continente europeo y en el planeta durante estas últimas semanas